Bien, ahora vamos a hacer que nuestro personaje salte Pero antes una cuestión Si se acuerdan, cuando tocábamos las plataformas habíamos dicho que cuando se llega a la opción de Game Over Usamos el comando esconder para que desaparezcan las plataformas Luego insertamos estos tres objetos Pero no está el comando de cuando toquen Game Over Se escondan, por eso es que siguen acá en la placa Lo que vamos a hacer entonces, como ya vimos, es tomar el código que queremos copiar y lo arrastramos a los objetos De esa forma vamos a tenerlo que en todos nuestros objetos al tocar Game Over desaparezcan Entonces la próxima vez que toquemos Play, si perdemos, van a desaparecer Hacemos una pruebita rápida Ahí se va a caer, así que vamos a perder y desapareció todo como tenía que hacer Muy bien, entonces decíamos Lo que vamos a hacer ahora es que salte nuestro objeto Así cuando estamos entre una plataforma y otra, supongamos que lo tenemos acá Pueda recuperarse Si se cayó de casualidad Muy bien, ¿y cómo vamos a hacer eso entonces? Vamos a generar un nuevo control Que es al presionar la tecla espacio Como veníamos haciendo antes, ¿se acuerdan las teclas? Bueno, va a tener que apuntar también una dirección Pero en este caso la dirección va a ser hacia arriba Dirección hacia arriba, si tocamos es cero Y bueno, y ahora como habíamos hecho antes Vamos a hacer un ciclo Un ciclo de repetición Donde nuestro objeto se va a mover En este caso no vamos a hacer que cambie el disfraz Porque no tiene sentido que mueva los pies en el aire Bastaría tan solo con que el objeto vaya hacia arriba Si ha ido hacia arriba Ya con eso tendríamos resuelto el movimiento Bueno, vamos a ver cómo está quedando entonces Lo probamos Bandera verde Acá estoy muy arriba así que Vamos a bajar En este no conviene más Ahí está Y ahora si tocamos el espacio Salta Ese pequeño salto ¿Por qué baja así? Nosotros no le dimos ningún comando de que baje ¿Por qué baja automáticamente? Bueno, por esa ley de gravedad que pusimos desde el principio Eso hace que nuestro objeto cuando está en el aire Este bajando Porque no está tocando esa superficie Muy bien Ahí tenemos el último Y ganaste Obviamente se puede poner una espera Para que cuando toca el último gane Pero bueno, que aparezca otra cosa Eso es lo que uno quiera dibujar Y las opciones que uno quiera Vamos a hacer a continuación Una última complejidad Que será poner Una especie de enemigo en el juego Casi todos los juegos siempre hay El malo de la película Así que vamos a poner Algún objeto Que esté Dando vueltas por el centro de la pantalla Y que cuando toca Toque a nuestro personaje Perdamos Si Aparezca el cartel de Game Over Eso lo hacemos en el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!